Bueno, pues quedé que les iba a mostrar cómo es que hago esto para, ¿cómo se llamaría? ¿Infusión? No, infusión. Bueno, para respirar el agua con el eucalipto y el jengibre. Ok, ya tengo un litro, casi litro y medio de agua aquí en la estufa, ya lo vamos a calentar. Ya lavé el jengibre, ya nada más lo voy a cortar en rodajitas y lo voy a echar al agua. Voy a echar todo el paquete, así se llama, eucalipto, eucalipto slips, espero haberlo pronunciado bien, en inglés. Ok, voy a echar todo esto al agüita de una vez. Ok, pueden esperar a que hierva el agua y ya lo vacían, o pueden echarlo desde ahorita, nada más que va a tomar un poquito más de tiempo para que hierva, no pasa nada. De cualquier manera que decidan hacerlo, voy a tapar ahí. De hecho se le puede hasta agregar un limón verde cortado así en cruz y vamos a echarlo, de hecho lo voy a buscar. Bueno, esta ya está mitad de las de ayer, voy a partir así en tres, como los limones cerveceros. Ok, ahí tengo esas partecitas, pues esas se las voy a echar hasta que ya esté hirviendo, ya casi casi cuando vaya a empezar a absorber lo que está soltando, el vapor. Ahí es cuando voy a echarle los limones, todavía no. Bueno, pues de hecho ya empezó al mismo rápido, pero voy a dejar que hierva más, voy a tapar. Aquí tapé para que hierva más rápido. Ahorita regreso. Pues rapidísimo que comenzó a hervir, así de que ya le voy a echar los limones. Le voy a bajar un poco al fuego. Y chequen esto. Pueden hacer esto. Es un poquito más incómodo. Pueden hacer esto de la toalla de ponerlo nada más así para que les esté dando acá en directo en la cara. Y tratar de expulsarlo hacia afuera. O lo que hacen otras personas, lo ponen en un container. Digamos en algo así, un poquito más grande. Y le ponen Vicks Vaporub. Pueden poner una cucharadita. Lo pueden agarrar con algo. Yo en el caso con estos palitos. Se agarre, se pone aquí. Y lo pueden absorber. Yo le voy a decir lo que yo hago. Ok. Ya está hirviendo con el limón. Voy a dejar tantitito más que agarre lo del limoncito. Y voy a poner aquí a un ladito mi... Como le dicen esto, el charola, olla. Ok. Eso lo voy a poner aquí al ladito. Y voy a apagar momentáneamente acá el fuego. Aunque esa es la manera en que me gusta a mí hacerlo. La ventaja es de que esta agüita, si ustedes quieren, se la pueden tomar. Dejan que se enfríe un poco, la endulzan y la pueden consumir. Si no le agregan el Vicks Vaporub a el agua. Por eso yo lo que hago es que tomo una cantidad prudente. En México lo agarramos con los dedos. Pero pues acá en Estados Unidos, ya saben cómo son las cosas. Yo agarro una cantidad y lo que hacía me huele. De hecho eso es mucho, pero aquí. Poner por dentro. Lo pongo y lo tallo hacia afuera. Agarro otra cantidad similar. Lo pongo y lo tallo hacia afuera. Y ya nada más le hago esto para tenerlo ahí en la nariz. Ya al final ya me quito el exceso. Miren, ahorita quedó mucho. Porque pues nomás lo hice para ustedes, para que vean aquí. Eso es para no ponérselo a, ni a la charola esta, de metal, ni a la de plástico. Me da a ser un poco incómodo porque tengo aquí un poco caliente esto. Pero, miren, yo aprendí a hacer esto. Y nada más dejo abierto por donde voy a estar respirando. Se respira lo caliente. Se respira el vapor. Al mismo tiempo ya va el vaporub. Y lo que es el eucalipto, el limón y el jengibre es lo que me ayuda muchísimo. Créanme que esto me calmó mucho el ataque que me dio del hipo. No sé si nada más sea eso. También la sugestión, como ya me dijeron algunas personas, a lo mejor es reflujo. Exceso de líquidos, de, por ácidos. Y dije, pues no creo porque como muy sano. Y ahorita que he estado tomando mucha medicina, he estado tomándola con comidas, comidas sanas también. Por lo cual pienso yo que no. Pero tanto tiempo estar acostada también hizo, me imagino eso, como me dijeron, de que el diafragma no me trabajara, pues también en estos días. Pero ya, ya está volviendo a la normalidad. Anoche después de que hice esto me ayudó mucho. Lo hago aquí hasta que deja de soltar vapor. Y ahorita pues estoy hablando con ustedes, pero cuando no hablas, pues es mucho que mejor. Y si ven que pronto se acaba el vapor, que fue lo que me pasó ayer. Se pone otro poquito al fuego. Y rapidito empieza a soltar el vapor nuevamente. Luego por una segunda vez. Y como le digo, si quieren tomarse el agüita, ya que esté más tibia. Le ponen nomás tantita miel. Y hasta le pueden agregar sus dos aspirinas a las pastillas que ustedes toman. Por eso es que no le pongo el big vapor adentro, para poder que esta agüita se pueda tomar. Realmente sería un té. Té de eucalipto con jengibre y limón. Qué rico. Créanme que los pulmones te los hace y te expande. Y sientes que te lo limpias. Y se siente muy, muy rico. Y ya está saliendo menos vapor. Esto es algo muy casero. Pero que venden los aparatos para purificar todo eso y para hacer esto mismo. Y ya te venden los líquidos listos. Esto es nada más para que eso los pongas. Ya está todo. Pero a veces, si son emergencias, que mejor que esto. Lo voy a poner otro ratito al fuego. Todavía está soltando vapor y lo puedo seguir usando. Pero lo voy a poner otro tantito al fuego. Y en lo que estoy esperando que esté, todavía puedo hacer esto. O si, por ejemplo, como mi estufa es de llama eléctrica, no hay tanto problema en cuestión de que se vaya a quemar la toalla. Fuese de gas que tuviese fuego, pues hay que tener que tener más cuidado porque la toalla no se puede poner así. Pero puedo ponerla así y empezar a absorber el vapor que va a soltar desde ahorita. Y luego y si no, pues nada más se deja hervir un ratito más. Se vuelve a sacar y a respirar todo lo que se pueda. Y les digo, y esperar a que se enfríe otro poquito. Y ponerle tantito a miel y pues tomársela con sus dos pastillitas y ¡Listo! Amanecí muy bien de ayer a hoy, gracias a Dios. Me dormí como a las 5 y algo de la mañana. A las 9 y media me levanté, ya desayuné algo. Y pues más al rato me voy a tener que echar una siestecita. Y pues me dio hace ratito muy poquito, muy, 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 muy poquito, gracias a Dios. Muy bien. Ok, pues ya que me hago que lleve un poquito más. Y ya la vuelvo a sacar y empiezo a seguir herviendo. Entonces voy a quitar esto que ya no ocupo. Y bueno, ya comenzó a hervir, lo vuelvo a apagar. Lo vuelvo a poner aquí. Y a seguir otro ratito, otros minutitos. Ahora sí lo voy a hacer sin hablar para que sea más eficaz para mí. Si alguien está enfermito y tienen un cuarto aparte, pues ahí sí le pueden llevar su charolita con esta agua caliente y su toalla. Para que pues tenga nada más un espacio donde hay que estar desinfectando, ¿verdad? Pues yo vivo sola, gracias a Dios. Y ya casi, casi estoy de salida. Terminando de hacer esto, yo como quiera siempre termino y desinfecto todo. Entre más se enfríe, más puedo meter yo mi nariz. Ahorita está muy caliente. Gracias. 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 Bueno, pues espero y se les haya hecho fácil. como les dije yo ya terminé de hacer mi terapia de ahorita y como les dije esta agüita la pueden colar la cual ya se convierte en un té ya que está tibia se le pone su mielesita sus pastillitas y a dormir rico esto también me ha estado ayudando mucho ya no me falta compartirle de la naranja tatemada esa se las hago ya sea más tarde o mañana pero esto es de los dos más importantes que les quería mostrar ok espero y les sirva en casita besitos los dejo porque ahorita me están entrando muchos textos personas que me están ayudando gracias a dios y pues seguimos en contacto besitos de hecho me faltó comentarles que algo que algo que hago yo por ejemplo ahorita yo no me lo voy a tomar como infusión yo lo voy a dejar que se enfríe y bueno si es nada más para mí poder una tacita pequeña como infusión y lo dejo que se enfríe y ya más tarde vuelvo a usar esta misma agüita la vuelvo a poner a hervir y otra vez que me sirva para no estar usando compre y compre tantos y tantas bolsas de eucalipto pero si quieren ustedes usar una bolsa nueva cada vez que lo van a hacer adelante pero si lo usan dos veces más que perfecto ok depende cuánto batallan para conseguir los ingredientes bueno un detallito extranjero bye